Quiero que tomen conocimiento para el gran problema que tenemos en el agua, en el cerro. Principalmente en la parte de Cuatrero Viejo, de Sauce, y gran parte de la población. Tenemos muy baja presión, no logran una respuesta, y queremos una respuesta formalmente que se termina. Empiezan las vacaciones, es todo, y empiezan los problemas del agua. Todos los veranos tenemos un tiempo lo mismo. Dicen que hacen obras y las obras no están. Ahora dicen que en el Cholo iban a hacer un empalme para mandar una persona a hacerla. Pero la población se expande cada vez más, el caudal que llega no es gran caudal de agua, y estamos subiéndola todo lo que hay. Queremos que de una vez por todas esto se termine, porque nos prometen que están haciendo obras y no hacen obras. Aumentan la factura, la factura viene a nuestra planta. Así que no sé, la compañera le va a decir que lo que viene y lo que se puede. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros, bueno, hace años que la zona alta de Cerro, en la parte de Cuatreros, viene sufriendo la consecuencia de no tener agua en los periodos de noviembre a marzo a abril, en la época de mayor calor. El tema es el siguiente, siempre se fueron haciendo reclamos en forma personal de cada usuario, pero bueno, últimamente la zona creció mucho, la zona de Sausa es chica también, que también es la zona que abastece AUSA. Y estamos teniendo el problema de que, bueno, directamente nos cortan el servicio en cualquier horario, 3 de la tarde, 7, 5, 9 de la noche, no hay horario, y hasta el otro día no tenemos el servicio. Entonces, en enero de este año, nos juntamos un grupo de vecinos, cuando estuvimos 3 días seguidos sin agua, no teníamos agua allá en ningún sector, temperaturas altísimas, nos acercamos hasta la oficina de AUSA, entre paréntesis, tomamos la oficina porque no nos daban respuesta, hasta que bajaron autoridades, venían desde Bahía, el señor Rendibeña y otros más nos mostraron, nos dijeron que estaban planificando una obra para marzo, este año que iba a comenzar, en que la zona de Rodovía nos iban a dar, digamos, iban como a hacer un desvío del servicio, entonces en vez de ingresar en Borda y Bichaneares, directamente iba a ir a hacerle para que pudiéramos tener mayor presión. Confiamos en la palabra y realmente nos reprogramos porque la obra no está hecha, en el sentido de que en noviembre de este año, en los primeros días de calor, volvemos a estar sin agua de vuelta. Cada vez que llamamos a hacer los reclamos, nos diciámonos si podía ser que tendríamos un filtro tapado en la entrada de nuestro hogar, que no, la realidad es que la parte del pueblo no tiene agua. Somos muchos los que estamos con esta situación. La Escuela 44, donde estamos de chico, que estaba ofrecida por la gente de AUSA, es final de red y quienes externan, más de una vez tienen que sostener las clases por este motivo. Nosotros, como vecinos, hicimos en enero de este año un reclamo a AUSA, un reclamo a ADA y a la Defensoría del Pueblo. En ADA, en junio de este año, junio-julio de este año, se acercaban hasta nuestro domicilio unos inspectores para preguntar en qué situaciones estábamos. Bueno, les dijimos que, por el momento, digamos, en toda la época invernal, digamos, el suministro empieza a bajar la presión fin de semana, pero después retoma normalmente y tenemos algo a todos sin ningún problema. El tema es, a la vez empieza a haber alta temperatura, otra vez estamos en la misma situación. Así que, bueno, a partir de ahí, arrancamos nuevamente a empezar a hacer los reclamos directamente, no solo a AUSA CERES, sino al 0800, que figura la factura de APSA, y a la Autoridad del Agua también, Defensoría del Pueblo, del mismo modo. Siempre nos manejamos con ellos. El delegado del pueblo hizo una reunión el otro día con los vecinos hace más de 15 días. Prometió que la semana íbamos a tratar el día que el delegado se acercara. La verdad que no sabemos por parte de quién la reunión todavía no se hizo. Estamos esperando tener esa reunión con la gente de APSA. Porque en realidad nos mintieron. Nos mintieron en la cara. Vemos que están haciendo y no sabemos de dónde van a sacar agua, porque en realidad ahora empezamos hace menos de tres días, cuatro, vimos que hay un movimiento de cañería, bueno, de obra que están haciendo, aparentemente, hoy una de las chicas se escuchaba que en la mayoría decíamos que desde Bordeaux van a hacer como un desvío para que el cerro pueda conectar. La realidad es que nosotros, basta de que nos lleven camiones con agua para llenar los filetones, están utilizando el surgente de la ladera para llenar esos filetones. Nosotros que estamos a más de 17 cuadras de las filetas de APSA recibimos el agua caliente, así que no sabemos ni en qué condiciones estamos consumiendo el agua que APSA nos envía. Empezaron a traer más camiones externa para llenar esas filetas y mandar. Este fin de semana que tuvimos la justa de la carne, festejábamos porque eran las 12 de la noche y teníamos agua en nuestro domicil, un día sábado, cuando eso es inexigente, en los demás días, domingo nos levantamos y volvemos a no tener agua. Así que automáticamente volvimos a hacernos reclamos nuevamente, bueno, a los 40 minutos más o menos, el agua empezó a aparecer. La realidad es que venimos acá porque necesitamos que alguien dé respuesta. Porque nosotros, ninguno de nosotros abona menos de 1.000, 1.500 pesos de factura de agua todos los meses. Estamos realmente cansados de esa situación. Hay gente jubilada que recibe el agua súper caliente y no tiene ningún modo de enfriarla. Hay familias con chiquitos y no tienen, no todos tenemos la posibilidad de tener una cisterna de parte de nuestro hogar, una perforación. El tema del abono de la factura, ¿cómo miden, digamos, la cantidad de litros que consumimos en nuestros hogares? Hay gente, nos dicen que es por metro cuadrado, una cosa así, pero no, metro cúbico, bueno, en realidad, nosotros, no sabemos, hay gente que tenemos, somos muchos de familia y pagamos un X-moto, hay gente con menos y paga más que nosotros o viceversa. Realmente necesitamos que nos escuchen, necesitamos que alguien dé respuesta a todo esto, necesitamos que haya análisis del agua que estamos consumiendo. Todas las escuelas en Cerro y en los jardines tienen cisternas donde el consejo escolar colocó hace unos años atrás para que puedan ser llenados y no se suspendan las clases. El hospitalito tiene otro modo, cuando queda sin agua tienen que recurrir a los bomberos a que llenen los tanques y después ir en la ambulancia a retirar agua del surjente para poder utilizar para consumo de la base de los humanos o tener agua fresca para tomar. ¿Cuánto más? La verdad que, bueno, necesitamos una respuesta urgente y no tenemos más ni un camioncito ni tres, cuatro días que nos ponemos contentos que se pongan a solucionar el tema y en realidad vuelve otra vez todo el principio. Así que, bueno. Buenas tardes. Soy Romina Anaburu. Yo soy enfermera del Centro de Salud de Cerri y es una problemática ya que cada vez que nos quedamos sin agua, como dijo Gabriela, tenemos que llamar a los bomberos que suban con la manguera, nos llenen el tanque y con la ambulancia venir a la Secretaría de Salud a buscar los bidones o el ticket de compra. Me parece que no estamos en 1810 sino en 2019 y me parece que esto ya tenemos que dar una solución. Yo anduve buscando lo que es la ley 18.284 que es la ley alimentaria nacional donde dice que el poder ejecutivo de cada provincia y la municipalidad de Ciudad de Buenos Aires pueden ejercer autoridad sanitaria en su jurisdicción. Lo digo por qué. Porque el primero de julio en el 2004 hay un acta donde se firma el almacenamiento y enfriamiento de agua surgente que era el Ejecutivo con la Sociedad de Fomento y la Senadora en su momento. ¿Por qué? Porque había zona alta de población con un desnivel de 14 metros y esa inversión fue de 357.550 pesos. Nunca se hizo esa inversión. No vimos nada. Se rompen las tañerías, se rompen los lavarropas y en la zona de la entrada de Cerrín porque sale hirviendo el agua. Escuchar que no se puede bañar y que tienen que juntar agua en baldes y bañarse con un jarrito en 2018-2019 es una vergüenza. Después, en el 10 de diciembre de 2015, la universidad hizo un estudio en el SAUC chico más bien en la escuela 44 o en la escuela 41 de Alferes San Martín y la hormiga y un sector de Cerri donde los análisis de agua dieron arsénico y flúor que eso es lo que más nos preocupa a nivel sanitario. Me parece que acá tenemos que intervenir todos y esto no es solamente cuatro o cinco o todo el pueblo luchando solos. Tenemos que comprometernos tanto ustedes, el Ejecutivo, nosotros, todo, porque esto no lo vamos a solucionar solos, ni ustedes ni nosotros. Me parece que esto es una problemática que viene desde hace mucho tiempo pero es hora de empezar a trabajar en conjunto. No podemos esperar más. La gente se está envenenando con este agua. ¿Por qué? Porque el ensauce, por más que tenga cisterna en la escuela 44, a veces suspenden las clases porque no la tienen y cuando la escuela cierra los vecinos no pueden ir a buscar el agua que es una problemática y una realidad que estamos padeciendo. Así todo, Cerri también se queda sin agua. Lo que es el cuatrero tampoco tenemos agua. Entonces queremos una respuesta, un compromiso y no solamente que porque ahora vengan las elecciones yo entiendo que cada uno tiene que trabajar pero no queremos más fotos. Tenemos compromisos y que se pongan a trabajar junto con Cerri porque yo creo que Cerri hace un montón que no tiene inversiones. Estamos como alejados, estamos como no existiéramos y no queremos eso porque solamente venimos acá a plantear el tema del agua pero como anexo y como problemática que estamos padeciendo tampoco nos estamos contando los residuos. Hace cuatro o cinco días que no pasa el camión de la basura. Tenemos olor, nos estamos quejando y no podemos vivir así. Sin hablar que no tenemos asfalto, en esto que se aprobó no parece Cerri en las calles de paventación, no tenemos regador. Estamos en una desidia total pero lo que nos interesa es el agua, lo que más nos preocupa es el agua porque esto es salud pública, esto es sanidad. No podemos exigir que todos tengan buena salud cuando lo primordial y una necesidad básica como el agua no esté faltando. me parece me parece que tenemos que trabajar todos en conjunto. No importa pero unamos no. Acá venimos de Cerri para plantear esto que no sabemos para dónde disparar porque ¿qué nos va a quedar? ¿Hace una demanda a APSA? ¿Una demanda a la municipalidad? Porque en realidad tampoco tenemos el laboratorio, tampoco vemos que la municipalidad como ente se comprometa y soluciona el tema de APSA que lo intervenga y que lo intimide estamos solos no tenemos respuestas. Entonces lo que pido es que por favor intervengan en su lugar nosotros hacemos lo mismo y que esto el año que viene se solucione. ¿Sí? Y otra cosita más si se podría al presidente si se podía fijar la fecha de plenaria de comisiones que presentaron como solución a esto. Muchas gracias. 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 Aplausos.